But I don't know, it's not forever Baby be the glass clown I'll be the beauty queen in tears It's a new iPhone Showing people out with a witch Yeah We're so happy Más chicos, vemos un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos en una nueva carrerita Con motos Esta vez estamos con carritos que están enfadados conmigo Pero bueno, si me cago en todo Estamos en una carrera que no la conozco Porque no era juego Pero bueno ¡Oh! He saltado dos de golpe, tío Y me caigo Me llega a pasar, tío Ok, perfecto Perfecto ¡Perfecto! No, tío, el último, otra vez Y han puesto carreras, tío O sea que me van a guarrear Mira, ya está un tío guarreando ahí atrás ¡Oh! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo dices en serio? Mira, tío, el guarro ese Y forever Joder, chaval No, no me lo pasaré Menos que hay gente guarreando Me han dado Tío, que asqueroso No vale eso, tío Es que no entiendo para qué hacen Para fastidiar Toma Toma por saco No, tío No, tío Que ya se le ha pasado ¿Quién se le ha pasado? El Carlos, tío Joder Tío Es que hay un montón de Tío, para que me lo salto En serio Qué asco Bueno Tío, en serio ¿En serio, tío? ¿En la última otra vez? Madre mía Tío Venga, bucle Bucle de motos Tío, qué asco Encima traeis las motos Perfecto ¿Qué? Madre mía, tío Madre mía Por fin, colega Ay, me lo paso Voy segundo Espero que no me guarreen Y no me disparen Con Franco Voy primero ¿En serio? ¿En serio voy primero? Vale, no voy primero En realidad Es porque el carrito Está más alto Madre mía Esta rampa Ya se odio, tío Este tipo de niveles Venga ¿Cómo me lo paso la primera? ¿Cómo me lo paso? ¡Me lo paso la primera! Madre mía Estoy un fire Y a reparcer Ay Pero, tío ¿Dónde está? ¿Por dónde cae? ¿Por dónde cae? Ah, vale Por ahí Por aquí ¿Ahora por dónde? ¡Ey, me lo paso! ¡Venga! Vale, aquí Demasiado obvio, tío Demasiado obvio Madre mía Madre mía Madre mía, tío No, no, no Me va a ganar Me va a ganar, tío Jo Tío, que no me lo paso En serio Tío Usted ha sido épico Si me hubiese muerto ahí Venga Tío Tío, que muero Ya ha acabado, tío Tío, que muero Ah, vale Había de pillar carrilla ¿Cómo no muero ahora? Y no muero, tío Y no muero Uff, chaval Uff, chaval Me ha quedado muy poca vida O sea que Tampoco me cito ¿Cuántos puntos son? Venga, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Y bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de suscribiros Dan like Favoritos Hasta pues yo Chao Verás No olvidéis de suscribiros Vê